Ivana, contame de los inicios de tu carrera deportiva, de cuando has decidido ser atleta. Bueno, cuando comienzo, hace cuatro años y medio atrás, bueno, no salí a correr, no me llamaba la atención correr, hasta que un día un grupo de spinning que tenemos en nuestro gimnasio, una de las chicas me dice, vamos, acompáñame, acompáñame. Entonces comienzan a insistirme para ir, no quería ir a correr, entonces hasta que terminan convenciéndome, me anoto en la distancia de cinco kilómetros, donde casi muero, sufro entre caminar y trotar, casi muero, digo, ¿quién me manda? Nunca más, y bueno, muchas cosas que vienen a la cabeza en ese momento, que quieres abandonar la carrera, y después al ver el globo de llegada, al cruzarlo, no sé, era un mar de sensaciones que quería volver a repetir, desde ahí he comenzado a trotar día por medio, he empezado a correr carreras, o sea, en ese momento sin saber del tema, gracias a Dios no me he lesionado, porque corría carrera tras carrera sin entrenar, entonces, bueno, después de eso, hablando con mi esposo, decido hacerlo de una forma más profesional, y ahí es cuando busco a mi entrenador, Darío Núñez, que es entrenador olímpico, ex atleta elite, tiene dos atletas que llevó al olimpismo, así que, bueno, confiando en este proceso. Cuatro años y medio dedicándote a esto, ¿cómo ha cambiado tu vida? Porque vos estabas en un gimnasio, a cargo de un gimnasio, enseñando ahí con tu marido, y de pronto pasas a ser una profesión, ser una deportista profesional en esta disciplina que es el atletismo. ¿Cómo ha cambiado tu vida y cómo has seguido planteando los nuevos desafíos? Bueno, cuando, sí, soy instructora de spinning, entonces en ese momento estaba en el sector de spinning de nuestro gimnasio, y sí, bueno, cambia rotundamente, mi esposo me apoya y me hace el aguante para ver de entrenar de otra forma, y bueno, así comienza todo esto. La verdad que este deporte ha cambiado mi vida, siempre lo digo, mi vida, la de mi familia, de la gente que me rodea, me ha ayudado en todos los aspectos, ser mejor mamá, mejor amiga, mejor persona, mejor deportista, así que la verdad que estoy feliz por esto, y bueno, aquí vamos siempre tratando de mejorar un poquito día a día, siempre de buscar la mejor versión, mi mejor versión en este deporte que me apasiona. Has estado en muchísimas competencias y también has tenido la posibilidad de viajar, de participar en competencias fuera de la provincia, ¿no? ¿Cuál ha sido la que más recuerdes o la que te ha significado algún aprendizaje fuerte para tu carrera hoy? La mayoría generalmente siempre te deja algo, es la verdad, no puedo negar, todas las competencias siempre te dejan algo bueno, quizás a veces no salen las cosas como las esperas, pero te deja un aprendizaje para lo siguiente, los momentos, los lugares, las personas que te dejan, este deporte me ha llenado de amigos, gente de otra provincia que cada vez que viajo me esperan, me dan mucho cariño, y la verdad que es una de las mejores cosas, pero a nivel, digamos, con respecto al deporte, he tenido muchas competencias que me han dejado buenas satisfacciones, pero hay una que recuerdo que es una en la que había puesto muchas expectativas, que era la maratón de los dos años, que se coge en Río Cuarto el 31 de diciembre a las 23.45. Había pensado, o sea, habíamos planificado mucho con vista de esa competencia, y ese día, estando en Córdoba, perdón, en Río Cuarto y Córdoba, en la madrugada me despierto, el día previo como que me picaba el oído, pero esa madrugada me despierto con el oído inflamado, con un poco de dolor, entonces en la mañana vienen los médicos a revisarme, me medican, yo les pedía por favor que me mediquen para que pueda correr de la noche, estaba con una tesis externa, tenía inflamado el oído, me dolía, estaba sorda de un lado, entonces bueno, digo, si se puede la corro y si estoy mal, no, ya la perdía, ese día la he pasado muy triste, bajón, porque bueno, no iba a poder correrla, pero al pasar las horas me sentía mucho mejor, el dolor se había ido, se había un poco inflamado y sorda, pero no me dolía, entonces digo, la corro, ya estoy aquí, la corro como sea, y bueno, la verdad que ese día corro en mi mejor registro, corro en 37.06 los 10 kilómetros, la verdad que para mí ha sido, bueno, cruzar la meta y llorar de felicidad porque la había pasado tan mal durante todo el día, encima tengo una anécdota re graciosa porque iba corriendo y escuchaba que me decían vas muerta, vas muerta, vas muerta, yo digo, no, no soy menor, pero cuando cruzo era el vas cuarta, vas cuarta, me gritaban, pero como estaba medio sorda, no escuchaba bien, la verdad que tienen, bueno, cada competencia tiene una anécdota muy linda, la verdad que el año pasado he cogido mucho también en Buenos Aires y ser, bueno, y después de tanto tiempo que una norteña pise la ciudad de la furia y haga podios lo más, me he podido quedar con la Woman Night Frank, que es una competencia solo de mujeres, que se corrió en Vicente López, que era un mar de mujeres, la verdad que ha sido una experiencia muy linda, donde también hago mi mejor registro en 5 kilómetros, corriendo en 17.41 los 5K, así que la verdad que ha sido un año lleno de satisfacciones para mí, hemos cumplido con todos los objetivos que no habíamos planteado. Ivana, en tus redes las personas pueden ver, ¿no?, tu trabajo continuo en el día a día de desafiarte, aún a pesar de este contexto, ¿no?, que querías como volver a entrenar y, bueno, y esa posibilidad se te ha dado, ¿y ahora qué piensas que se viene? Bueno, ahora veo que están muy de moda las carreras virtuales, calculo que las competencias para el año que viene van a volver, nosotros por nuestra parte, digamos, con mi gente, con mi equipo de trabajo, seguimos trabajando en mejorar el rendimiento, como siempre, desde el primer día, cuando no se ha podido salir, cuando nos ha tocado quedarnos en casa, hemos reinventado y hemos entrenado con lo que teníamos, no tengo cinta para coger, tenía una bici fija de perchero ahí en casa porque jamás la usaba, entonces, gracias a Dios la tenía porque la he aprovechado todos los 80 días del confinamiento, en el primer turno hacía fuerte fortalecimiento y a la tarde, en el segundo, pedaleaba en la bici fija, que no es lo mismo, porque al volver a coger me ha costado un montón, no es lo mismo, pero el cuerpo se ha ido adaptando nuevamente a coger y gracias a Dios ha respondido muy bien, he quedado con unos kilitos de más y ya los he bajado, pero la verdad que, bueno, como siempre, desde el día uno es mejorar el rendimiento, buscando un sueño olímpico para el 2024, vamos a entrenar muy duro, si se da, lo vamos a intentar y si se da, bueno, ojalá así sea y si no, lo mismo, no nos vamos a quedar con las ganas de intentar. Hermoso. Bueno, Ivana, muchas gracias por este espacio y a seguir, a seguir por más distancias, iba a decir más metros, más kilómetros, no sé cómo los miden ustedes. Sí, por muchos más kilómetros. Muchas gracias a vos por la invitación y bueno, cuando quieras estar invitada para que vengas con nosotras, con la César Corren, como siempre, que aquí hemos tenido la posibilidad de tenerte aquí con nosotros, así que cuando quieras, aquí tienes un lugar. Bueno, gracias. Adiós, un besote.